¡Dese prisa, señorita! ¡Buenos días, señorita Marichol! ¡Ale al colegio enseguida! ¡Gracias! ¡Adiós, señorita! ¡Adiós! ¡Buenos días, qué tal! ¡Hola, chicas! ¡Qué tal! ¡Buenos días, qué tal! Chiquitina, chiquitina Le dicen los muchachos ¡Arvela a pasar! ¡Buenos días, chiquitina! La tendra de tu pelo ¿Quién la cortará? ¡Buenos días, chiquitina! La tendra de tu pelo ¿Quién la cortará? Chiquitina, chiquitina Ojitos inocentes Carada y hermosa Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Para vestirse de largo Para poderse pintar Para ponerse tacones Por poderse aprender Y aprender a caminar Chiquitina 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 Le dicen los muchachos ¡Arvela a pasar! Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Este coche es una renta, la multa de todo el tiempo Chiquitina, chiquitina Le dicen los muchachos a verla pasar Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna Y la pobre chiquitina Quisiera ser tan alta como la luna